Bart, tesoro, tengo antojo de fresas. Deben venderlas en Utah. Bart, necesito fresas ahora. Estamos en medio del desierto. ¡Necesito fresas! Llévate a mi esposa, por favor. ¡Ay, por fin entendí ese chiste! ¡Toma! Encontré esta nota en la habitación de Bart. Queridos papá y mamá, mi novia Darcy y yo fuimos a Utah para casarnos. Para mayor información, ¡está embarazada! Los hombres Simpsons sí saben cumplir. Es una tragedia, una tragedia. Es decir, ¿qué clase de mujer suela se embaraza antes de casarse? Yo lo hice. Más bien, en estos tiempos, cuando la relación entre sexo y embarazo está demostrada tan definitivamente, cuando la ciencia americana está... Bien, rastrearemos dónde están los chicos por los cargos que le hicieron a tu tarjeta. En Colorado cargaron 200 dólares de goma de mascar. De hecho, ese fui yo. ¿Puesto de frutas en Provo Yuta? ¿Por qué iría yo a Yuta? Amo la bebida, la cafeína y la monogamia. Deben estar ahí. Nuestra hija dice que huyó con su hijo. ¿Les dijo que está embarazada? No. Perdón por la noticia. Bienvenidos a Yuta. Las esposas somos nosotras. ¿Con cuántas novias se casará hoy, señor Simpson? Solo una. ¿Es gay? ¡Detectan la boda! Bart, eres muy joven para casarte. Aún me haces que revise el armario buscando al Coco. Tal vez encontré a alguien que lo haga por mí. Alguien que haga un mejor trabajo. No cuenta la edad que tenga. Se aprovechó de una chica cinco años mayor que él. Ah, sabe karate. ¡Uy! Papá, deja en paz a Bart. Él no es el padre. Solo quería casarme con él para que tú y mamá no se avergonzaran de mí. Avergonzarnos. Estoy feliz porque yo también voy a tener un bebé. Le mentiremos a los vecinos y diremos que son gemelos. Estupenda idea, papá. Creo que este es el fin para nosotros. Gracias por todo. Darcy, en 50 años me verás caminar por la calle y te preguntarás, ¿Ese es Bart? Y yo haré... Y lo sabrás. Sabes, creí que Darcy y yo seríamos como cualquier pareja casada. En lugar de eso, terminamos peleando todo el tiempo. ¿Sí? ¿Qué te parece? Y sabes, por un momento, sentí la ilusión de ser padre. Hijo, algún día serás un gran padre. Oh, y algún día tú también lo serás. Gracias, muchacho. Oye, ¿por los viejos tiempos quieres llevarme a pasear mientras canto canciones del dominio público por la ventana? ¡Ya rugiste! Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.